¿Qué tal? ¿Cómo están? Avesinados al ProGol Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy curiosidad bienvenida a este nuevo video Donde veremos los resultados Del concurso 2229 De ProGol Revancha Ya terminaron todos los partidos Vamos a ver como se dieron los resultados Ok, bueno vamos a empezar Con los partidos De la semifinal de la liguilla en México Donde se enfrentó América contra Guadalajara Este partido En el de ida quedaron empatados 0-0 y en este partido Lo ganó El América El siguiente partido Del de vuelta Donde se enfrentó Cruz Azul contra el Monterrey Y en el primer partido de ida lo había ganado el Cruz Azul Y en este partido Lo ganó el Monterrey Por un marcador de 2-1 Y en el global quedaron 2-2 en este partido Bueno ya se Ya se Dieron los Equipos que se van a enfrentar La final América contra Cruz Azul La final va a ser allá En el estadio Azteca Ok Muy bien Seguimos con el encuentro Del Betis Contra la Real Sociedad De la Liga en España En este partido El marcador final fue Que lo ganó Real Sociedad Por un marcador de 2-0 En el casero 4 En el casero 4 Donde se enfrentó el Cádiz Contra las Palmas En este partido El resultado final fue Un empate 0-0 En el casero 5 Donde se enfrentó a la vez Contra Getafe De la Liga en España Este partido El resultado final fue Que lo ganó a la vez Por un marcador de 1-0 Ahora nos vamos a los partidos De la Premier League En Inglaterra Donde se enfrentó el Brickton Contra el Manchester United Este partido El resultado final fue Que lo ganó el Manchester United Por un marcador de 2-0 En el casero 7 También de la Premier League En Inglaterra Donde se enfrentó el Crystal Palace Contra el Aston Villa Este partido El resultado final fue Que lo ganó Crystal Palace Por un marcador de 5-0 Ahora nos vamos a la Liga En Alemania Donde se enfrentó Unión Berlín Contra Friburgo Este partido El resultado final fue Que lo ganó Unión Berlín Por un marcador de 2-1 Ahora nos vamos a la Liga En Francia Donde se enfrentó Reims contra Rennes En este partido El marcador final fue Que lo ganó Reims Por un marcador de 2-1 En el casero 10 Donde se enfrentó El New York City Contra el New York Red Bulls De la MLS En Estados Unidos Este partido El resultado final fue Que lo ganó New York City Por un marcador de 2-1 Ahora nos vamos a los Partidos de la Liga En Argentina Donde se enfrentó Platense Contra Independiente Este partido El resultado final fue Un empate 0-0 Seguimos con el encuentro También de Argentina La Liga Donde se enfrentó Instituto Contra Unión Santa Fe Santa Fe Este partido El resultado final fue Un empate De 1-1 Y nos vamos a la Liga En Chile Donde se enfrentó Nublense Contra O'Higgins En este partido El resultado final fue Un empate De 2-2 Y en el casero 14 Donde se enfrentó Anderlecht Contra Brujas De la Liga En Bélgica El resultado final De este partido Entre Anderlecht Y Brujas Lo ganó Brujas Por un marcador De 1-0 Ok Bueno Estos son los resultados Para que lo vayan Comparando con Esquinielas A ver si Lograr un premio ¿Verdad? Muy bien Ahora vamos a la revancha Donde en el primer casillero Aparece el partido De Valencia Contra Girona De la Liga En España Donde en este partido El resultado final fue Que lo ganó Girona Por un marcador De 3-1 Ahora nos vamos A la Premier League En Inglaterra Donde En el casillero 2 Aparece el partido De Burley Contra el Nottingham En este partido El resultado final fue Lo ganó Nottingham Por un marcador De 2-1 En el casillero 3 De la Liga En Alemania Donde se enfrentó Frankfurt Contra Leipzig En este encuentro El resultado final fue Empate de 2-2 En el casillero 4 De la Liga En Francia Donde se enfrentó Lille Contra Niza El resultado final De este partido Fue un empate De 2-2 En el casillero 5 De la MLS En Estados Unidos En el partido Donde se enfrentó Chicago Contra Columbus El resultado final De este encuentro Lo ganó Columbus Por un marcador De 3-1 En el casillero 6 Donde se Está el partido De Fortaleza Contra Paranense De la Serie En Brasil Bueno Estuvieron Aplazaron Todos los partidos De la Liga Y este encuentro Lo sortió Pro Gol Y quedó Como visita Y en el casillero 7 De la Liga En Grecia Grupo de campeonato Donde se enfrentó Panathinaikos Contra Olimpiakos En este encuentro El resultado final Fue un empate De 2-2 Ok Bueno Para que lo vayan Comparando con sus resultados No hubo Ganadores de local Bueno Para que Chequen Verdad Muy bien Pues muchas gracias Por ver mi video Y esperarse hasta el final Y no olviden De seguirme En mis pronósticos De Pro Gol Media Semana En México La Quiniela En España Y gana gol En el Perú Ok Muy bien Ya nada más esperar Resultados oficiales Cuantos ganadores hubo Y a ver como nos fue Ok Muy bien Pues muchas gracias Por ver mi video Y esperarse hasta el final Y que nos vaya bien A todos Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Suerte